y hola tortuguitas que hacen en un gran vídeo capítulo número 21 si no me equivoco no 22 22 perdón tortuguitas tortugones y acá tenemos la tumba de de tortugón así que renacimos ante los dioses de las tortugas del mundo caparazón y el capítulo anterior vinimos acá sinceramente y lo que caminé recién lo que caminé sinceramente pero bueno vamos a hacer otro o sea el capítulo anterior vinimos acá los que hay una lava morimos no caímos en este pozo morimos en el otro pozo porque talla y si es como que va a caer este y es como que una muy mala suerte entonces como que da yo lo que haría entrar de vuelta ustedes dirán qué pasa tortugueré morir que toque el otro nada no vamos a morir porque porque estamos motivados y vamos a morir la mentira gente hay que ser positivo pero lo que vamos a hacer una estrategia vamos a hacer una estrategia que consiste en lo siguiente en ir para arriba sí sí señoras y señores vamos a tratar de ir para arriba vamos a tratar dije entonces qué es lo que pasa acá es que no vamos para arriba gente no vamos para arriba no vamos barrio me sabe mal decirlo pero nos vamos para arriba que ahí es donde está el todo el luz e igual igual voy a necesitar un coso de agua tenemos cubo de agua no tenemos cubo de agua no no urgente igual urgente vamos a necesitar cubo de agua cubo de agua donde estás que no te veo nada nada de cubo de agua en serio acá está acá está acá está acá está dora para buscar el cubo de agua ahí está ahora sí por las dudas no el cubo de agua ahí está hacemos así hacemos así vamos vamos vale que se puede tortuguitas tortugones agarramos diamante de una o hierro lo que sea igual igual ponemos esto acá esto así acá esto por acá esto por acá esto por acá esto por acá y perfecto vamos vamos que se puede tortuguitas tortugones bueno falta diez mil kilómetros para arriba diez mil cuatrocientos setenta y ocho kilómetros de y la gana sabe no cuántos kilómetros eran así que qué vértigo tortuguitas tortugones que vértigo hay bastante vértigo tengo como una estrategia que puede que moramos o puede que no sinceramente vamos 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 dale no se pone el bloque y acá tampoco no se pone un bloque en serio perfecto y por acá hay que tener mucho cuidado vamos 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 estoy concentradísimo para no tener que andar caminando de vuelta vamos 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 gente, ponemos agua vamos a romper esto y volvemos a acá rompemos esto y volvemos al hueco vamos vamos, vamos ahí está ahí está, ahí está, el hueco, hueco, hueco no vamos, vamos tortuguitas, tortugones, vamos por morir estamos por morir estamos por morir gente, estamos por morir vamos como por morir gente, como que flechazo más encima el escudo ahora nunca, ahora nunca vamos tortuguitas, tortugones, bueno tortuguitas, tortugones, estamos por entrar por otro lado más que nada sinceramente porque está complicadita la cosa vamos, vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos tortuguitas poder 3 arco con poder 3 tremendo, me está gustando la cosa vamos, 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 perfecto ahí estamos ahí estamos uy, allá vamos para allá de última estamos jugando con fuego sinceramente pero bueno vamos, vamos, vamos que podemos, vamos que podemos llamate a los gichos eso ay, 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 ay atrás nuestro vamos vamos acá vamos le damos uy, está difícil darle el movimiento encima vamos le damos le damos vamos 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 vaya, tan complicado esto va vamos vamos va le damos y se cae perfecto como podemos como que podemos como tortugas tortugones diamante diamante 5 de diamante y enropiedad 3 y protección 3 esmeraldas montura fuego multidisparo más montura perfecto y esto también y más de semilla de sandía no va al caso pero membrana de fantasmas no sé qué sería esto pero y tenemos algo tenemos algo vamos en esta función algo vamos obteniendo no así que tortugitas tortugones ya mucha ambición por hoy sinceramente ya tenemos 20 diamante ya es como que mucho entre comillas no estaría bueno tremendo el arco que tenemos lo que estaría bueno ahora es ir para acá para acá más que nada y explorar a ver qué así que nada tortugitas tortugones vamos bajando como dioses vamos bajando no va sinceramente tremendo uy 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 así que es como que me asusté me asusté porque así que era bueno vamos para allá vamos para allá que no me acuerdo de dónde era a ver para el otro lado que es un tal así así para allá perfecto faltaría bastante si faltaría en explorar este lugar bastante lo dejamos mucho diamante sí pero 5 a nada más que nada es como que tenemos dos monturas 5 coso acá bueno no sé qué sería esto lo agarramos obviamente tenemos lana tenemos lana tenemos lana perfecto arriba de esto hay un cofre pero bueno sería mucho perder el tiempo así vamos con lo que nos compete sinceramente con lo que nos importa vamos 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 por acá igual hay para ir para arriba pero bueno vamos a dejarlo por ahí en el momento vamos a seguir un parrilla porque si no bueno hacía falta ahí está vamos para acá y tenemos aquí todo derecho todo derecho bueno tortuguitas tortugones vamos 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 estamos acá no más hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque acá también es como que por ahí pegan bastante no tenemos mucho espacio sinceramente pero bueno o por diamante acá vimos a uno hay unos cuantos hay unos cuantos vamos 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 ya está todo roto yo vine acá sinceramente vamos a ver que hay mira uypa uy lo que pega a este lo que pega a este lo que pega a este gente lo que pega a este a dos toques estamos a dos toques nos sigue nos sigue nos sigue nos sigue nos sigue vamos 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 lo que está pegando vamos a hacer una cosa ahí viene por nosotros bien ướnde aquí tortuguitas tortúens no no están mamadísimos está mamadísimos está muy fuerte gente Son muy fuertes Imaginate que con uno Con uno solo, gente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perro? Está escondidito está, ¿no? Está bastante escondido Se van regenerando, sinceramente Se van regenerando Entonces Hay que tener Cuidado Hay que tener cuidado, bastante cuidado Porque se van regenerando Repita de oro ¡Apa! ¡Apa! Vení, vení, vení Vamos Ah, no, ese es como una Lo hace como una puerta, digamos Ah, tenemos más seno acá Para nuestros caballos Hacenos para nuestros caballos Ahí Algo es algo La idea es no morir Porque si no tenemos que caminar 20 millones de... Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Está perfecto Despejado, ponele Hay cofres No hay cofres Y nada No hay nada No hay nada 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 A ver acá, qué onda Nada Vamos Vamos No tengo ni espacio Gente Odio no tener espacio Odio no tener espacio Sinceramente No tengo espacio, gente Espacio de nada Espacio de nada No tenemos espacio Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a... Sacar esto Vamos a sacar esto 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 No tenemos espacio para nada, gente Sinceramente Sinceramente No tenemos espacio Tenemos muchas cosas Que ni van Así que Vamos Bueno Acá tenemos algo de espacio Tenemos Vamos Vamos Ya hicimos espacio Vamos Ya hicimos espacio Ay, ay, ay No miremos a los ojos Al Slenderman Vamos por acá ya Nos mata Nos mata Nos mata Nos mata Nos mata Gente Vamos 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 Con el Slenderman Vamos Va a aparecer Ahora Tienen que aparecer El Slenderman tortugas tortugones tenemos más cositas por acá vamos rapidito a ver acá no son la gran cosa pero bueno esto ya venimos por acá a ver qué hay por acá nada por acá nada por acá bastante tenemos acá tenemos bastante por el momento no no hay nada gente por el momento por el momento así que upa y esto ojo que puede ser muy peligroso tenemos lana violeta ahí ojo lana violeta vamos a quitar esto y nada por el momento nada nada de nada por el momento estaría bueno de última por arriba como se hace para ir para acá para ir para arriba a la hay casi me muero casi hoy no tenemos comida vamos 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 hay comida cocinada comida cocinada si no estamos más muertos que no tenemos comida cocinada en serio me está diciendo al parecer no al parecer lo a ver más allí el en el edge el enderman el lett de costado el experiencia norman dé costado gente en macbook aunque esa favor como vamos vamos, vamos tortuguitas, tortugones, corre, corre, corre corre, corre corre, corre vamos 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 el esqueleto, esqueleto, esqueleto vamos, vamos vamos, vamos, nos vamos de acá si zafamos nos vamos de acá no termina de comer más, en serio en serio, no termina de comer más hermano dos horas para comer, nos mataron porque dos horas para comer dos horas para comer nos mataron por esa estupidez así que a un cortecito y volvemos tortuguitas, tortugones llegamos nomás puse esto acá lo que encontré por el camino así tenemos sinceramente para tener que transportarnos para no tener que caminar como 1500 metros vamos a hacernos comida acá un toque y y nada así que vamos a cerrar acá igualmente vamos a sacar esto y cerramos a ver cerramos acá ya así que nada ahí tenemos para para volver a casa vamos a ver vamos a comer un toquecito lo puse como casa del feo porque el por la casa esta más que nada que se yo por poner digamos por poner algo vamos a la mansión de Guse estamos acá y acá lo que hay que poner es lo siguiente digamos una puerta con contraseña o algo por el estilo y nada tortuguitas, tortugones trajimos bastantes cositas bastantes cositas no más tenemos una mesa de crafteo por acá vamos a hacer bloques de ladrillo tenemos por acá perfecto hacemos bloques de ladrillo ahí estamos hacemos más hacemos más y ahí y seguimos la construcción vamos a hacer la construcción de del establo que estábamos haciendo en los capítulos anteriores etc que va a ser el techo también y la pared también de ladrillo que combine y va quedando tal y como así perfecto ya tenemos dos monturas gente ahí vamos ahí perfecto y va quedando gente vamos yo pensé yo pensé que esto lo iba a hacer atrás de cámara pero no vamos a hacerlo acá hacemos así y ahí estamos y acá hacemos para allá vamos 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 a allá está nuestro caballo que está comiendo tenemos más tenemos más para seguir construyendo acá en cámara estoy muy cansado gente estoy trabajando a full con la serie la verdad mil disculpas si no no comento a full se nota en mi voz hoy me levanta a las 6 de la mañana para trabajar con la serie etcétera y todo eso entonces es complicado andar trae cámara farmeando buscando materiales grabar comentar etcétera estaría bueno ir en búsqueda de caballos estaría bastante genial por si decirlo vamos a ver seguimos con esto seguimos nomás ahí estamos vamos con otra más y después ponemos vidrio estaría bueno poner vidrio vamos como para que quede lindo ¿no? hacemos así hacemos así una última vueltita y faltaría más obviamente más ladrillo que atrás de cámara lo que voy a hacer es terminar el lo que viene a hacer el coso no quedaría bien no quedaría bien porque taparía esta estructura entonces quizá más adelante lo hagamos más para allá volteemos esto y lo hagamos más para allá para que haya como más más espacio por si decirlo así así que bueno así que nada tortuguitas tortugones la verdad muchísimas gracias por estar mirando este gran capítulo espero que les den me gusta comparten tienen que compartir lo que van a hacer el video de la serie sinceramente la verdad atrás de cámara voy a terminar lo que van a hacer el techo voy a terminar de lo que viera a ser la estructura de ahí vamos a cambiar esa estructura porque se ve malísima así que nada vamos a hacer un par de cositas atrás de cámara antes de hoy irme a dormir etcétera y para allá mañana estar grabando tranquilamente bien y nada hola Bobby como estás Bobby bien hueso estás comiendo bastante chiquito bueno perfecto así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortugue y nos vemos para el próximo capítulo de Minecraft planeta craftopia besos chau gente